¡Hola, hola, hola! Ahora vamos con unas rapiditas. Eugenio Derbez dijo en entrevista que fue vetado por Televisa. Emilia Azcarraga, presidente del Consejo de Administración del Grupo Televisa, le respondió fuertemente. Eugenio también ya le respondió. Kourtney Kardashian y Travis Berker se casaron en Italia. Andrea Bocelli interpretó la canción de su primer baile. Paulina Rubio detiene concierto y acusa a guardia de seguridad de toquetearla. Christian Nodal ya se borró el último tatuaje que le quedaba de Belinda. Su hermana responde a nota periodística donde los critican porque en video Nodal le agarra el trasero mientras están bailando. Super Holly reaparece luego de darse un break de redes sociales. Algunos Keninis le tiran hate a Hera MX. Él responde, Kenya ya habló sobre el tema y pide respeto para sus amigos. Brenda Zambrano es la segunda eliminada de la casa de los famosos. Ricky Martin anunció que será uno de los protagonistas en la serie Mr. American Pie. Se viraliza video de Kim Chantal completamente ebria y diciendo que Juan de Dios pantoja a su patrón. Unas horas se conocerá la sentencia contra el productor musical Rafi Pina. Hoy inició la última semana de testimonios y pruebas en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard. El hashtag Amber Mojón sigue siendo tendencia. Christian Castro reaparece con nueva imagen. Algunos dicen que se parece a su papá, otros a Beetlejuice. El productor Rafi Pina se entregó a las autoridades luego de ser condenado a 41 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada por posesión ilícita de armas. Yostop comparte su cuenta de Facebook, la elección de los platillos de su boda y la confección de su vestido de novia. Medios difunden noticias de que Dana Paola fue internada de emergencia al no poder respirar por COVID. Dana Paola ya desmintió ese chisme. Hoy Walter Hamada, presidente de DC Films, testificó en el juicio de Johnny Depp contra Amber y desmintió completamente todo lo que dijo la actriz en su declaración sobre Aquaman 2. Jenny Bruniston lanzó una barra de proteínas junto con la marca Vital Proteins. Beto Pasillas fue presentador oficial en la red carpet de la Premier Mundial en México de Jurassic World. Luisito Comunica anunció oficialmente la apertura de Fast Food en España. Fander Cangelo sorprende a subirse al escenario en medio de su presentación. Seguidoras de la ex One Direction, Liam Payne, lo acusan de infiel. Leslie Polinesia muestra las primeras imágenes con su novio. ¿Qué añados anunció el video de su canción Llévatelo para el 26 de mayo? Netflix lanzó el tráiler oficial de la película El Hombre Gris protagonizada por Chris Evans y Ryan Gosling. Sofía Castro contó a sus seguidores que sacará nueva canción. Este viernes estrena el primer episodio de la serie documental del youtuber y periodista José González Fandoms y contará con la familia Polinesia en su estreno. ¡Sí! ¡Sí!